Adiós, papá Fueron las últimas palabras que escuché No comprendía el por qué me hablaba Y si, si yo tan solo le brindaba Amor, ternura y comprensión Le di mi vida entera y mi corazón Un gran pesar Lo que alejarse lentamente de mi hogar Todo mi amor, el desprecio sin comprender Mi corazón se desangraba En cada paso que él daba Era mi hijo a quien amaba y se marchó Cada mañana en el evento me dirijo a aquel lugar En donde un día te marchaste para nunca regresar Te lloro cada noche y te extraño todavía más Te espero ver, te espero ver Sufro tu ausencia en silencio pero ya no puedo más Te espero ansioso a aquel día en que regreses al hogar Desde que tú te fuiste hijo Mi vida ya no es igual Te espero ver Te espero ver ¿Dónde estarás? Yo me pregunto cada noche sin cesar Tú te marchaste y nunca supe más de ti Yo te enseñé a caminar Te vi crecer y te vi jugar Mis manos siempre te dieron seguridad Pero siento que no te imaginas lo que yo sufrí por ti Y tú tal vez te has olvidado ya de mí Y aunque quizás nunca regreses Yo viviré para esperarte Porque te amo como nadie te amará Y una mañana inolvidable Regresaste al hogar Te recibí con mil abrazos Nos pusimos a llorar Estabas muy avergonzado Casi sin poder hablar Pero ya ves Te perdoné Este es tu casa Hijo mío No te vayas nunca más Todo lo que tú necesites Aquí siempre lo tendrás Y olvidemos el pasado Y olvidemos el pasado Vivamos la realidad Estás aquí Y junto a mí Te perdoné Te perdoné Hijo mío Te perdoné 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 Te perdoné